Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación Ya iniciamos semana, empieza a marcar el 236-5770-01800-Telemax Aproveche la línea que tenemos sin costo, 01800-Telemax Y envíe sus saludos, mensajes, comentarios, sugerencias Si quiere que hagamos alguna receta que le gustaría aprender a preparar, marque el teléfono en este momento También tenemos una página en Facebook que se llama Fusión Juan Ángel Fusión Juan Ángel Y en Twitter, arroba Juan Ángel B de Vasquez, encinas Juan Ángel B En YouTube, nuestro canal se llama Fusión Telemax Tenemos muchas formas de comunicación, las recetas aparecen inmediatamente después de que se termina el programa Ahí nuestra fanpage en Fusión Telemax Y hoy es lunes de sopas y cremas y en Semana Santa, que andaba por allá por San Pedro Me dijeron que estaban enfadados de comer los frijoles hechos de la misma manera Que si por qué no proponía nuevas formas de hacer frijoles Entonces, es un alimento básico de la cocina mexicana El frijol, el chile y el maíz son los de los alimentos básicos Y generalmente tenemos formas caseras de preparar este alimento Yo aquí tengo ya unos frijoles cocidos Muy bien cocidos, son como tres tazas de frijol cocido ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar tres cremas de frijol Una crema va a ser con chile guajillo, otra con chile poblano Usted puede utilizar chile verde si gusta Y otra va a ser con chile rojo en polvo Que generalmente lo sacan del chile guajillo Para la primera crema Para una de las cremas vamos a ocupar chile poblano Que ya está asado y sin piel Para otra de las cremas vamos a ocupar chile guajillo Que es el chile rojo de sarta Que usted utiliza para hacer la carne con chile Las papas con chile, los cejotes con chile Y los nopalitos con chile Y de este lado es el chile rojo en polvo El chile colorado Que es un chile que se obtiene de la molienda de este Generalmente también puede haber chile en polvo O que sea de otra característica, de otro género el chile Aquí tengo crema ácida Es una crema más espesa Si se fija Crema ácida Por acá hay manteca de cerdo De ese lado hay mantequilla Y por acá vamos a utilizar aceite Para cada una de las cremas vamos a variar la grasa que vamos a utilizar Porque eso también va a cambiar el sabor En lugar de utilizar el caldo del frijol Para ayudar a la licuadora a que licue esto Vamos a utilizar leche Si es leche evaporada mejor Queso regional Si, de ese lado hay queso crema Y por acá Ya son todos los ingredientes Vamos a ocupar Como le comentaba Son tres chiles También tenemos tres tipos de lácteos Además de la leche Y tres tipos de grasas para el frijol Cada receta va a tener casi el mismo número de ingredientes Y al momento de licuar Vamos a licuar todos los ingredientes A diferencia de como lo hacemos a lo mejor en casa Ahorita le voy a platicar más de estas recetas Que le parece si vamos a la sección De nutrición El frijol Tiene muchos beneficios para la salud Entre ellos Previene las enfermedades que atacan el corazón Además De ser una fuente excelente De proteínas El consumo del frijol Está asociado con una reducción de enfermedades crónicas Como las cardiovasculares El cáncer y diabetes Reduce el colesterol Y el riesgo del cáncer de colon Nutre de carbohidratos A diabéticos Y es una fuente primordial de hierro y zinc Para combatir la anemia Su alta concentración de fibra Estimula la digestión Y mantiene un buen funcionamiento En el sistema digestivo Ya regresamos a la cocina de fusión Y quiero recomendarle Una serie de productos Que en verdad Le van a dar sazón a su cocina Se trata de Especias El Alamito Especias El Alamito Es una empresa sonorense Que utiliza sellado en el empaque Lo cual le garantiza calidad E higiene En cada uno de sus productos Maneja más de 50 de ellos Además hay preparados Como la horchata Hay granos Como la Lentejas El garbanzo Si usted quiere tener Un pollo empanizado Capeado Delicioso También venden preparados Para empanizar Y para capear En pantalla aparece el teléfono Los teléfonos Para que usted Lo tenga en su Tiendita de la esquina Y pueda comercializar Este producto Reparten en todo el estado Y si usted quiere consumirlo Como televidente Así comprar su bolsita O su Este Botecito De De pimienta Puede ir a Santa Fe A B Mark Y también A Casa Ley Especias El Alamito Está presente Aquí en fusión Vamos a empezar En el orden de aparición De los chiles Si Primero vamos a empezar Con el Chile poblano Y vamos a hacer La crema de frijol Con el chile poblano Voy a poner Mantequilla Es muy importante Que la cantidad de grasa Sea Basta Generosa Voy a poner Mantequilla A calentar Si Yo le recomiendo Que vaya Al supermercado A comprarse unos virotes Voy a cortar El chile En tiras Si Usted le puede poner La cantidad de chile Que desee Y lo voy a poner A freír En la mantequilla Vamos a esperar Unos minutos Voy a poner El otro chile También Para cada Receta Vamos a utilizar Dos tazas De frijol Si Aquí tengo Tres porciones Oye te lo decía Tres tazas Son tres porciones De dos tazas Es decir Seis Vamos a un corte comercial Mientras están Guisando Estos Poblanos Deliciosos La gastronomía Del Salvador Se basa en productos Como el arroz Y frijoles Maíz Y carnes Ricas frutas Y verduras Productos lácteos Además de pescados Y mariscos Y và Will Jajun Si Y Y X Y 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 ¡Súpermercado Santa Fe! ¡Fresco! ¡Siempre fresco! ¡Súpermercado Santa Fe! ¡Fresco! ¡Siempre fresco! Tiene para usted precios pequeños y grandes ahorros. Y le voy a comentar las ofertas en un momento más. Para que esté al pendiente. Ahorita voy a continuar con la preparación de esta receta. Miren, por acá voy a poner en una licuadora, en esta licuadora, voy a poner frijoles. Voy a agregar los chile verdes que ya están listos. Ustedes aquí están salteados en mantequilla, usted aquí puede hacer la combinación que desee, ¿sí? Yo tengo tres lácteos para hacer esta preparación. Y lo que voy a escoger ahorita va a ser la crema ácida, ¿sí? Vamos a ponerle crema ácida. Y eso va a ir a la licuadora. Vamos a la licuadora. Vamos a ver. Vamos a agarrar un chorrito de leche para que se vaya... Ahí está. Ahí se están licuando ya. Y mire, ahorita en pantalla están viendo las ofertas que tiene para usted. Supermercado Santa Fe. El aguacate Haas está solo $23.85 el kilo. La cebolla blanca y el plátano portalimón está a solo $9.65 el kilo. Y el frijol, a propósito de frijol, $16.85 el kilo. Recuerde que Santa Fe tiene para usted una promoción en este programa exclusivamente. Y se trata de un minisplit que se puede llevar hasta su casa con el solo hecho de registrar su ticket de $150 pesos o más al $259.26.60. Empieza a registrar su ticket. Ya hágalo a cualquier hora del día en horario de oficina. Y verá que va a poderse llevar a su casa ese minisplit. El 30 de abril vamos a dar a conocer el nombre de la persona. Miren, en el mismo sartén donde salteé los chiles voy a poner la crema. Voy a agregar un toque de sal. Y vamos a esperar que hierva. Ahí está viendo usted la crema. Yo voy a darle una enjuagada a esta licuadora porque la voy a volver a utilizar en un momento más. Vamos a esperar que hierva. Va a tomar un color verde. El chiste de la crema de frijol es que tiene otros ingredientes que le dan mucho sabor. Y lo básico de esto no es nada más el frijol, sino también tiene ingredientes que le dan color. Como este, miren. Ahí tenemos una crema de frijol diferente. Vamos a hacer otra crema de frijol ahora utilizando otro tipo de chile. En aceite, media taza de aceite que tengo acá, vamos a calentarlo y vamos a ponerle unos chiles guajillos a que se doren. No se deben de quemar, nada más se deben de pasar por aceite un poquito porque si no, los chiles cuando se asan de más, los chiles deshidratados o se fríen de más, como es el caso del mole, pueden amargar las preparaciones. Voy a poner la otra tercera parte de frijoles en esta licuadora. Y luego, vamos a esperar que se salten un poquito esos chiles. En esta preparación, voy a agregar la misma cantidad de queso que de frijoles a la licuadora. Y voy a pasar ahora sí la preparación de los chiles que están acá. Y voy a dejar el aceite, ese aceite que está pidiendo usted aquí, ahí lo voy a dejar porque ahí voy a regresar los frijoles ahorita. Esta es mi favorita. Vamos a escuchar en esta semana Música de los 70 Música de los 70 Y la primera canción, la primera canción que está oyendo es de Camilo Sexto, dedicada para todas las mamás Para todas las abuelitas, tías, las personas que en la época de los 70 estaban disfrutando de esta música. Voy a agregarle más queso, puedo agregarle más queso todavía para que quede mejor esta sopa. Es esta crema. Es queso Chile salteado Los trocitos de chile van a salir dentro de la preparación. Frijol Y un poco de leche Voy a apagar esta crema que ya está. Y ahora sí, en este mismo aceite Van los frijoles Si usted quiere estos frijoles untarlos en unas tostadas, no le agregue tanta leche para que queden espesitos Y ahora vamos a incorporar esto hasta que hierva. Nos dejó una crema y la voy a preparar después del siguiente corte comercial. ¡Gracias! 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 Ya tenemos en pantalla la receta de estos frijoles De esta crema de frijoles, una es con poblano, otra es con guajillo y otra es con chile rojo molido. Vamos a ocupar dos tazas de frijoles enteros y cocidos para cada receta, para cada preparación. Y los demás ingredientes son los siguientes. Dos chiles poblanos asados y limpios, media taza de mantequilla y una taza de crema ácida. Después dos chiles guajillos, media taza de aceite y dos tazas de queso. Y también vamos a ocupar media taza de chile rojo en polvo y media taza de manteca de cerdo. Y una taza, perdón, una barra de queso crema. Yo ya traigo unos virotes por acá. Y yo ya estoy probando la primer crema, está muy buena, la de poblano. Gracias. Vamos a hacer la última crema. Sí, esta ya está hirviendo, que era la de chile guajillo. Voy a poner manteca de cerdo. Manteca de cerdo a que se caliente. Mientras, en este vaso de la licuadora, voy a agregar el resto de los frijoles. El resto de los frijoles, voy a poner aquí un queso crema, no más, para la dieta. Un queso crema. Esa, para mi gusto, es la sopa más elegante, por el queso crema, por la consistencia que le da el queso crema. ¿Sí? Ya están hirviendo esos frijoles. Y luego, aquí, vamos a poner este chile rojo. En la manteca, vamos a hacer como una pastita, miren. Y esta pastita va a ir a la licuadora, junto con los frijoles y el queso crema. Vamos a esperar que se caliente un poquito más. Y cuando salga la primera burbujita, vamos a llevarlo a la licuadora. Y esos chiles que estoy utilizando, son de distribuidora de frutas y verduras Armenta. ¿Sí? En Armenta usted va a encontrar fruta y verdura de primerísima calidad. Y acuérdate llamarle a Manuel Armenta. Los teléfonos van a aparecer en pantalla para que tengan su negocio. Si tiene por ahí un restaurante o tiene un supermercado y quiere tener fruta y verdura de calidad, ahí en Armenta se la van a llevar. Andan por el norte y centro aquí del estado. Miren, ya cuando está chinito el aceite, bueno la manteca como la va a ver aquí, cuando ya está de esta manera, la vamos a pasar a la licuadora. ¿Sí? Vamos a pasar a la licuadora y vamos a empezar a licuar. Voy a agarrar un poco de leche. Y ya tengo la tercer crema. Estos frijoles son parecidos a los de fiesta, ¿sí? A ver, tengo aquí una palita para ayudarle a esto. Ahí está. Vamos a integrar perfectamente. Y créanme que todas las cremas que preparé. Saben deliciosas, ¿sí? Voy a pasar los frijoles a este... A este saldecito donde tenía el chile rojo que había calentado. Uy, salió fuera. Y vamos a la cápsula de hierbas y condimentos. El cilantro es una hierba anual de origen norteafricano, aunque en la actualidad se ha extendido por infinidad de zonas templadas del mundo entero. Toda la planta es comestible. Las hojas se usan como hierba aromática y sus semillas son una especie muy valorada. En la preparación de algunos platos de la cocina de india se utiliza el fruto de cilantro. Es un ingrediente impredecible en la gastronomía mundial, ya que muchas cocinas lo utilizan de forma habitual. De aspecto similar al perejil, el cilantro es un componente fundamental en países como Venezuela, Perú, Cuba y México es una hierba aromática esencial en la cocina. Esta hierba se suele tomar fresca, al contrario que otras hierbas que intensifican su aroma cuando están secas. Si se toma cocinada para poder disfrutar de toda su esencia, es recomendable añadirla a los platos cuando están casi al final de la cocción. Tengo aquí ya tres platos diferentes para cada presentación. A mí se me antoja que la crema, la que es de chile poblano vaya en esta cazolita de barro, mientras que la de la crece que se me hace elegante, que es la de la que hicimos al final, la que tiene que es su crema. Y de hecho es más cremosa de todas, la voy a poner en este plato. Y la otra crema de frijol. Que es la que lleva chile guajillo, la voy a servir en este tazoncito. Vaya preparando, vaya acercando sus tortillas de harina o de maíz, sus virotes. Yo ya tengo aquí unos virotes para acompañar estos platillos. Y ya nos tenemos que ir, se me hace agua la boca. Vámonos, mañana vamos a hacer unas pitas con vegetales, unos pan pita con vegetales. Por más que pienso, no puedo entender por qué motivo te... Gracias por ver el video.